Voy a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, que es hablar sobre la preconcepción, el embarazo y la lactancia. Y todo lo que voy a hablar, más o menos resumido, está en las últimas guías de la ECO, que les recuerdo que son muy interesantes, así que todo lo que voy a decir está ahí. De todas maneras, vamos a ir revisando puntos claves y sobre todas las ideas concretas que espero que de esta reunión salgamos todos claramente. ¿De qué vamos a hablar ahora? Y es del riesgo de la transmisión, es decir, de la herencia de la enfermedad inflamatoria intestinal, de qué impacto tiene la enfermedad en la fecundidad, tanto en hombres como en mujeres, el impacto que tiene el embarazo en la enfermedad inflamatoria intestinal y la enfermedad inflamatoria intestinal en el embarazo. También la seguridad de la medicación y la cirugía, tanto en el embarazo como en la lactancia. Y por último, y siempre lo ponemos al final porque nos da un poco pena siempre hablar de esto y quizás es un agujero que deberíamos estudiar más o hablar más sobre la sexualidad en la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué sabemos de la herencia? Hasta un 20% de pacientes nos comentan que tienen algún familiar con enfermedad inflamatoria intestinal. El riesgo no es igual y el riesgo es mayor si tenemos familiares de primer grado con enfermedad inflamatoria intestinal y sobre todo, concretamente, si son los progenitores. Si tenemos uno o dos de los progenitores, el riesgo se multiplica por ocho para la enfermedad de Crohn y por cuatro para la colitis ulcerativa. Pueblos endogámicos como los judíos escanazis o, concretamente, nosotros en España, los gitanos, que suelen ser, se casan entre primos hermanos, tienen muchos miembros con enfermedad inflamatoria intestinal. Familias con más de dos miembros tienen hasta 57 veces más riesgo de tener una persona con enfermedad inflamatoria intestinal. Eso es normal que una persona, un hombre o una mujer que tenga enfermedad inflamatoria intestinal tengan un miedo real de pasarle esta herencia a su hijo. De todas maneras, lo que tenemos que decir es que, uno, la herencia no es mendeliana, es decir, no podemos decir que van a tener la enfermedad porque tengan algún gen que se nos parezca, pero probablemente lo que tenemos que decir es estar muy atentos en que los hijos de esta pareja o de esta persona tienen que ser atendidos con un tipo de cuidado cuando empiecen con unos síntomas como, por ejemplo, retraso de crecimiento, anemia no explicada, rectorragia y, concretamente, es una persona donde sería muy interesante el estudio o la aplicación de dietas, como nos han explicado ahora mismo, para poder prevenir la aparición de la enfermedad inflamatoria intestinal. De todas maneras, tampoco es un riesgo, al no ser herencia mendeliana, tan importante. Que sabemos de la fertilidad. La fertilidad en la enfermedad inflamatoria intestinal no es tanto como parece. Sabemos que hasta casi un 40% de las mujeres no tienen descendencia porque no quieren tenerla. Y eso es importante, sobre todo en pacientes con enfermedad de Crohn, y que se ha demostrado, y esto también es muy importante, que esto se da sobre todo en personas que tienen poca información sobre la herencia y sobre la enfermedad inflamatoria intestinal. Es decir, que está relacionado directamente con el grado de información. Si la persona tiene información, decide y sabe que el riesgo es el que es, es mínimo y se puede asumir. Otros factores que podrían afectar a la fecundidad en mujeres con enfermedad inflamatoria intestinal son, primero, las razones psicosociales asociadas a la enfermedad, que esto es una cosa de las que se hablan muy poco, la reducción de la fecundidad por la enfermedad, y pongo aquí en paréntesis porque no se ha demostrado, aunque parecía que había por una inflamación persistente en mujeres disminución de la fecundidad, en hombres sí que se ha visto, la reducción de la fecundidad por cirugía abdominal y pélvica, esto está demostrado, y los hombres, como he comentado, sí que se ha demostrado que cuando están en una inflamación muy persistente, muy alta, la tasa de movilidad de los espermatozoides disminuye y esto tiene un impacto en su fertilidad. ¿Qué sabemos también de la fertilidad? Concretamente ya de los fármacos. La sulfasalacina podría tener un efecto en los espermatozoides. Si un paciente quiere tener descendencia y no puede, y está con sulfasalacina, podemos plantearnos quitarla. No es necesidad de quitar a todos los hombres que quieren tener descendencia, pero sí para tener atención de que si una persona joven nos comenta que le está costando o va con tratamiento y tiene una edad, preguntarle directamente si está teniendo dificultades para tener descendencia. Entonces, y eso es importante, poner las cosas en contexto, en dosis supraterapéuticas y en modelos de ratón, modelos murinos, el filgotinib tiene el mismo efecto. Y eso hace que también tengamos que tener en cuenta si el paciente quiere tener descendencia y no puede, porque probablemente sería un motivo para quitarlo, aunque vuelvo a decir, las dosis donde salen estos estudios es en dosis supraterapéuticas y en modelos de ratón. No existe evidencia que impacte sobre la fertilidad masculina ninguno de los otros tratamientos incluido el metotrexate. La realización de un reservorio o de un pouch disminuye la fertilidad, tanto en hombres como en mujeres, muchísimo más en las mujeres. La anastomosis ilional puede disminuir de dos a cinco veces, mucho más impacto en mujeres, como he comentado, y sobre todo en pacientes que tienen un fracaso de este pouch, de este reservorio. Si una mujer necesita un pouch, se ha visto que son personas que utilizan mucho más técnicas de reproducción asistida con fertilización en vitro que personas que no han tenido una cirugía abdominal. Y lo que no sabemos es si otras cirugías tienen el mismo impacto. Parece que no, pero no se ha hecho un estudio longitudinal y prospectivo para poder saber esto. Lo que sí sabemos, y esta es una gráfica que a mí me parece muy interesante, aquí podemos ver mujeres antes de la cirugía y después de la cirugía. Cómo cae en picado la posibilidad de tener a descendencia la fertilidad de una mujer después de una pouch, de la realización de un pouch. Y además también significativamente diferente es si ese pouch lo hacemos por la paroscopia o lo hacemos abierta. Si es por la paroscopia, la fertilidad es mayor que si lo hacemos abierta. Ahora, ¿qué sabemos del impacto que supone el embarazo en la enfermedad inflamatoria intestinal? Como se ha comentado en varios momentos de esta reunión, el mejor momento para el embarazo es el momento en el que la enfermedad está en remisión. Y es por eso que el embarazo más que nunca debe ser planificado. De hecho, yo bromeo con las mujeres y los hombres de mi consulta de que yo les doy la bendición para poder intentarlo. O sea, yo tengo que decirles el mejor momento porque si no, luego tenemos un problema. El paciente, la paciente, la medicación, el embarazo y todo lo que pueda venir. Y uno tiene que ir preparándose. ¿Por qué? Porque hay fármacos que tenemos que modificar en algunos casos. Parece que las mujeres con colitis ulcerativa, y eso es también una cosa a tener en cuenta, tienen mayor riesgo, aunque vayan, entren en remisión, tienen mayor riesgo a tener un brote durante el embarazo. Ojo, porque el puerperio, esos 45 días después del parto, es una etapa muy importante que no tenemos que bajar la guardia porque pueden hacer también un brote en este momento. ¿Qué pasa realmente? ¿Cuál es el impacto que tiene la enfermedad en el embarazo? Realmente la enfermedad en el embarazo no suele tener un impacto importante, lo que sí es la actividad por la enfermedad. Se ha descrito más tasas de aborto espontáneo, más tasas de parto prematuro, más necesidad de parto por cesárea, parto pretérmino y bajo peso al nacer, mayor riesgo, y porque tienen más actividad inflamatoria, tienen también mayor riesgo de tromboembolismo y mortalidad en la madre. ¿Cómo monitorizamos esta actividad? ¿Qué es seguro de utilizar en el embarazo? Hemos visto y sabemos que la calprotectina en edades extremas, es decir, en niños muy pequeñitos, en niños incluso prematuros o en personas muy mayores, puede de manera fisiológica ser mayor. Se han hecho estudios y se sabe que la calprotectina es exactamente igual en las mujeres embarazadas que no embarazadas, es decir, es un buen biomarcador de inflamación. Y además tenemos una técnica que ya nos han explicado también que es útil, que es la ecografía, que además es inocua para la mujer y nos permite saber si tenemos inflamación, incluso la extensión de la enfermedad. Ahora, que no nos vayamos de aquí con la idea de que no vamos a hacer ningún tipo de endoscopía. Si hace falta hacer una endoscopía, se hace. Ahora, más que nunca en una mujer embarazada, tiene que estar muy justificada. ¿Por qué? Porque probablemente la haremos sin sedación, vamos a simplemente ver que la mucosa está inflamada, porque, por ejemplo, mejor hacer una rectoscopia que hacer una colonoscopia entera, que un hilioscopia. Y además tener en cuenta que, por ejemplo, técnicas como una entero resonancia la podríamos hacer, pero es que el galdo linio mejor no utilizarlo en mujeres embarazadas. Es decir, que aquí hemos de tener muy claro que sí es necesario y se tiene que hacer. Pero si no vamos a aportar más, mejor utilizar la calprotectina en la ecografía, que nos dan más o menos la misma información. ¿Qué sabemos del tratamiento de las mujeres que tienen enfermedad inflamatoria intestinal durante el embarazo? Esta es una de las líneas de grupos como el grupo de la princesa de Geteco, donde se ha visto mucha investigación y, de hecho, hay un registro que es uno de los estudios prospectivos que más mimamos en Geteco, que es el registro Dumbo, que esta es la publicación del protocolo, donde estamos registrando de manera prospectiva mujeres y sus niños, incluso seguidos hasta cinco años para saber qué ha pasado con esos niños de cara a las infecciones de la seguridad del fármaco que han sido expuestos cuando estaban en útero. Y voy a hablarles concretamente de los fármacos. Aminosalicilatos. Ya les he explicado que si el paciente está con sulfasalacina, cambiárame salacina. Son fármacos seguros durante el embarazo, incluso en dosis altas, como a veces tenemos algunos pacientes con cuatro gramos al día. Los corticoides, si son ciclos cortos, pueden ser utilizados en el embarazo. De todas maneras, mucho ojo, porque se asocian a hipertensión, diabetes e incluso preeclampsia. Y sabemos que la preeclampsia puede ser mortal para las mujeres en este periodo. También se asocia a mayor riesgo de infecciones, no solamente en la mujer, sino también en sus hijos, que han sido expuestos entre el segundo y el tercer mes del embarazo. Antibióticos, la evidencia es muy escasa y podríamos utilizar en un caso extremadamente necesario, como la sepsis anal, la sepsis perianal, la pouchitis. Y normalmente utilizamos ciprofloxacino y metronidazol. De todas maneras, el ciprofloxacino mejor evitarlo durante el primer trimestre, porque se asocia a riesgo de artropatías en niños que nacen de mujeres expuestas. Las teopurinas, diga lo que diga Manu, son fármacos seguros, tanto en mono como en terapia combinada y en mujeres embarazadas lo podemos utilizar. Los anticalcineurínicos, que son la ciclosporina, que es lo que más utilizamos, aunque vienen de los datos, los datos vienen de mujeres de otro escenario, que son mujeres transplantadas, las dosis son muy altas, parece que son seguros, pero también hay que tener en cuenta, y eso lo sabemos cuando tenemos un paciente con un brote grave que la tenemos ingresado, que tenemos que tener control en la tensión arterial, porque pueden hacer hipertensión y además desencadenar preeclampsia. El metotrexate, creo que de aquí todo el mundo lo sabe, es teratogénico, se utiliza incluso cuando tenemos un embarazo extrauterino para generar el aborto, es decir, que esto es fundamental y tanto hombres como mujeres deberían descontinuarlo hasta tres meses antes de la concepción. Hay milagros del metotrexate y cuando yo me estaba formando tengo una gitana, hija de un enfermo de Crohn y colitis ulcerativa, casada con su primo hermano que también tenía enfermedad de Crohn, bueno, una historia familiar interesante que tenía tres hijos nacidos del metotrexate y sanos. Pero bueno, estas son cosas que son anecdóticas, debemos quitar el metotrexate en todas las mujeres y los hombres que quieran tener descendencia inmediatamente. Los biológicos, hemos visto que son seguros, incluso en régimen combinado con tiopurinas, el bedilizumab o el ustequinumab la evidencia es escasa pero parece que son también seguros. Moleculas pequeñas y eso es una cosa que comentaba el doctor Reguero, me parece una reflexión muy interesante. Sabemos que el tofacitinib es teratogénico otra vez en modelos murinos y parece que no en humanos y además las dosis multiplicadas por 73, es decir, en dosis supraterapéuticas. A pesar de que los datos son extremadamente escasos desde Pfizer y ahora esto se ha extendido por la EMA concretamente en Europa y eso es una cosa que hacemos en todo el mundo que utilizan las moléculas pequeñas, los inhibidores de la JAK, es que se ha extendido a todos los inhibidores de la JAK e incluso en los Animod que no tienen nada que ver con el inhibidor de la JAK. Por tanto, no se recomiendan en el embarazo. Supongo que necesitaremos muchos más datos para poder cambiar esto pero si pensamos que una mujer nos comenta que quiere quedarse embarazada en breve, eso es una cosa que tendríamos que tener en cuenta y quitar la medicación. Este es un gráfico sacado de la guía ECO que además les recomiendo porque además tiene unas tablas que son muy interesantes. La ciprofloxacino evitar en el primer trimestre y evitar contraindicado durante el embarazo. Metotrexate, talidomida que no damos, tofacitinib, filgotinib y osanimod. Las indicaciones de cirugía son las mismas. Las mujeres siguen siendo mujeres enfermas de enfermedad de Crohn y de colitis ulcerativa están o no están embarazadas con lo cual si tenemos una colectomía urgente la tendremos que hacer. Pero de hecho la cirugía urgente es eso. Una urgencia que no podemos diferir. Hacer una cirugía electiva debería evitarse en el periodo del embarazo porque sabemos que cualquier cirugía incluso una colisistectomía puede favorecer un parto pretérmino o un aborto depende en qué momento del embarazo estemos. Y si tenemos una cirugía alrededor de la semana 37 nos recomiendan adelantar el parto y hacer después la cirugía en paralelo. El parto ¿cómo tratamos esto? Pues el tipo de parto y esto es muy importante debería ser una decisión obstétrica mayoritariamente. ¿Cuándo tenemos que tener en cuenta la enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Cuándo la cesárea será indicada por enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Cuándo tenemos una enfermedad perenal activa y desgraciada? Porque si tiene un cetón y está estable esa no es una indicación. Si hay una fístula rectovaginal previa que además suelen ser las que peor responden al tratamiento. Si tiene un pouch esto también es discutible pero normalmente nos indican que si la paciente ha tenido un pouch mejor hacer un parto por cesárea. Fundamental el manejo multidisciplinario y aquí pongo una frase que a veces nos olvidamos siempre debemos incluir a la paciente la paciente tiene que decidir cómo quiere tener a su criatura si puede decidir. Es decir si es una urgencia y hay que hacer una cesárea poco podemos negociar pero creo que la mujer debería también participar de manera proactiva en la decisión de su parto. Esto es una cosa interesante donde ya se me hicieron una pregunta sobre cómo son las vacunas en niños expuestos a biológicos y nosotros y aquí les tomo en cuenta el calendario vacunal en España. En España si nosotros nos hacen esta recomendación como comentaba Manu también en las guías nos dicen entre 6 y 12 meses y eso es una cosa como muy dispersa porque si paramos en 6 meses en España por lo menos no le ponemos el rotavirus aquí deberíamos tener en cuenta también la BCG que en Europa no ponemos se dejó de poner en el año 2000 los últimos fueron en el País Vasco que también la ponían pero si nosotros lo que hacemos es tener en cuenta los 12 meses tenemos que dejar el rotavirus y la triple vírica mi recomendación o la recomendación que más utilizamos es sobre todo los 6 meses y si la paciente por lo que sea ha tenido dosis altas de tratamiento con antitnf concretamente pues intentar deferir al año se puede retrasar la triple vírica sin problema y el tratamiento en la lactancia otra vez una tabla que saco de este documento el metotrexate pasa en cantidades que no son despreciables por tanto nos recomiendan que metotrexate mejor evitar la lactancia o evitar el metotrexate si la mujer quiere alimentar a su criatura con lactancia materna y los inhibidores de la JAK no tenemos datos por tanto no nos recomiendan aquí son muy muy prudentes y ya para acabar ¿qué nos pasa con la sexualidad en la enfermedad inflamatoria intestinal? hasta la friolera de la mitad de los pacientes esto es muy importante podrían tener disfunción sexual ¿y a qué se refiere la disfunción sexual? no solamente a que el paciente pues tenga poco deseo o que tenga una impresión suya física de que pues le da esta vergüenza poderse enfrentar a un encuentro sexual hay muchos factores medicación por ejemplo los corticoides las medicaciones que no son dedicadas a la enfermedad inflamatoria intestinal como por ejemplo antidepresivos factores de la edad como por ejemplo los cambios que son hormonales factores psicosociales depresión ansiedad como yo decía la imagen personal cirugía pélvica pero también la actividad inflamatoria intestinal y eso lo veremos más adelante por ejemplo y esto también es revelador y bueno yo me quedé con esta gráfica la enfermedad la actividad inflamatoria influye mucho más en mujeres que en hombres aquí podemos ver como un hombre con actividad o sin actividad le da lo mismo su deseo sigue siendo el mismo su sexualidad sigue siendo igualmente satisfactoria pase lo que pase en la mujer no para empezar inactiva y sin síntomas esto no es el diseño del estudio pero podemos ver como hay una diferencia hay muchas más mujeres que no tienen deseo o tienen problemas o comentan que tienen disfusión sexual estando inactivas en comparación a los hombres pero es que cuando tienen inflamación activa mucho más y ya para acabar y resumiendo revisando también varios consejos que son fundamentales a tener en cuenta en todos los momentos del embarazo antes del embarazo discutir sobre la herencia tenemos que informar a las pacientes y a los pacientes también descontinuar la utilización de tabaco alcohol y drogas recreacionales esto es muy importante también pero si no tendremos un problema actualizar la citología cervical y además el calendario vacunal si podemos hacerlo descartar anemia o déficit de vitaminas porque es ese momento antes de que empecemos atender los cambios fisiológicos del embarazo empezar tratamiento con ácido fólico y revisar la seguridad del tratamiento que esté llevando el paciente o la paciente para poder planificar alternativas de ser necesarias con tiempo y no ir corriendo descartar actividad podemos hacer una ecografía o una endoscopia antes del embarazo o una resonancia y optimizar el tratamiento de ser necesario yo creo que esto sería un trip to target urgente porque tenemos una cosa que es importante que va a pasar en breve establecer un plan individualizado para poder monitorizar y que la paciente también lo sepa discutir riesgo beneficio del tratamiento durante embarazo pero también durante la lactancia ¿qué pasa durante el embarazo? discutir riesgo beneficio del tratamiento durante el embarazo otra vez establecer ya desde el principio el plan de parto que esto se puede ir modificando según pase el tiempo y pasen las situaciones monitorizar con calprotectina y si es que lo tienen disponible siempre recordar que tenemos la ecografía intestinal comprobar el correcto aumento de peso nos comentaban ahora que es fundamental el peso para poder saber la nutrición y el estado nutricional del paciente y es que ahora no solamente es nuestra paciente es nuestra paciente y su descendencia discutir el riesgo beneficio del tratamiento de mantenimiento durante la lactancia durante el embarazo hay que hablar de la lactancia discutir la seguridad de la vacunación del bebé es muy frecuente que el paciente tiene la criatura y de prisa y corriendo buscar al pediatra para ver cómo vamos a hacer esto hay que hablarlo con tiempo comentar todo el plan con el equipo de obstetricia de la paciente y ya después del embarazo no se acaba aquí después del embarazo hemos de reiniciar el tratamiento si lo hemos descontinuado cada vez hay más evidencia que nos indica que el tratamiento con biológico lo deberíamos mantener durante todo el embarazo probablemente se puede valorar quitar la última dosis si la paciente esté estable pero muy estable cada vez somos más los centros que abogamos por mantener el tratamiento discutir el riesgo beneficio del tratamiento durante la lactancia aunque lo hayamos discutido en el embarazo porque muchas veces por miedo dejan de tomar la medicación posponer la vacunación aquello que comentábamos entre 6 y 12 meses sobre todo los 6 primeros meses en bebés que han sido expuestos a fármacos biológicos hacer un cribado de salud mental se nos pasa esto y es un momento de estrés muy grande para una mujer que acaba de tener una criatura con lo cual hemos de estar muy encima de nuestras pacientes la idea con todo esto es que la enfermedad no sea un obstáculo para una mujer y para un evento tan vital como es tener un hijo o sea lo que queremos es que nuestras pacientes puedan hacer su vida incluso si todo esto implica como recientemente nos ha pasado en España que ganen el mundial es decir que pueden hacer lo que quieran y no estamos aquí nosotros para acompañarlas muchas gracias y no estamos aquí